Bueno, estamos con Oscar de la Asamblea del Buen Vivir. Oscar, contanos un poquito el petitorio que entregaron en la Municipalidad, ¿a qué se debe? Bueno, realmente nuestra actividad de grupo fue muy importante, con resultados positivos y una participación más que valorable de la ciudadanía. Hemos logrado obtener 2.570 firmas con el fin de evitar que el municipio continúe con políticas que traen como consecuencia la deforestación de gran parte de la ciudad. Esta actividad de la Asamblea del Buen Vivir se inició el día 7 de enero y en pocos días, es decir, prácticamente en una semana, tuvo como fruto y participación de numerosos ciudadanos que lo hacían. En muchos de los casos, espontáneamente buscaban los formularios para colocar su firma en defensa del arbolado de la ciudad de San Luis. ¿Recibieron alguna respuesta por parte de los funcionarios esta semana porque dijeron que los iban a llamar? El secretario de Urbanismo, arquitecto Pico, en la última reunión que tuvimos con él, nos dijo que el día miércoles pasado nos iba a contestar con respecto a un proyecto y particularmente a uno de los árboles de larga historia en San Luis que está ubicado en el correo central de la ciudad con respecto a si se modificaba el proyecto que iba a traer como consecuencia de que no lo retiraran del lugar que está en este momento. Bueno, no hemos obtenido, no tuvimos respuesta. Y en el día de hoy, es decir, 15 de enero del año 2015, hemos presentado en grupo, ¿cierto?, la Asamblea del Buen Vivir ha presentado las firmas de los ciudadanos solicitando lo que ya he comentado anteriormente, el respeto por el arbolado de la ciudad de San Luis. Ahora esperan una respuesta del Intendente, una respuesta concreta. Nos interesaría que tuviéramos una respuesta porque nuestro único fin, ¿cierto?, no es partidario y en gran parte no estamos en contra del embellecimiento de la ciudad, sino que este embellecimiento de la ciudad no traiga como consecuencia, como dije en un principio, la deforestación de la misma con la gravedad que ocasiona la ausencia de un arbolado, ¿cierto?, en la ciudad. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para recibir esa respuesta? Bueno, fue que en el día de la fecha presentamos, nos firmaron las notas que la Asamblea del Buen Vivir presentó y quedamos que el día miércoles de la semana que viene tendríamos, no sé si la respuesta, pero como mínimo el número de expedientes. Nuestra intención fue ante la persona empleada de la municipalidad que recepcionó las firmas correspondientes que lo hiciera, que le diera prioridad y en el tiempo más corto estuviera en manos del intendente o de quien corresponda para obtener una respuesta gratificante para la ciudadanía de la ciudad de San Luis que sería, en concreto, no continuar con la deforestación, es decir, seguir plantando árboles, pero no, los árboles ya existentes, cierto, sean eliminados, como está sucediendo en distintas cuadras de la ciudad, no solo en lo que respecta a la Avenida Ilía, que es el nuevo proyecto que se está realizando.